Bueno, al final impresionantemente he podido ir a la verdad. Sí, la verdad que sí, tío. Hemos peleado, pero al final sabíamos que el BMC era el rival, el de menos a más. Y hoy nos han revetado el primer acuerdo. Tommy ha peleado, ha peleado, yo también por él, pero no hemos podido. Vamos por él, porque va muy deprisa. Yo creo que hemos dado todo, hemos intentado luchar hasta el final, pero no ha podido ser. Es una lástima, pero bueno, el sueño ha sido bonito, la verdad. Hemos disfrutado mucho, hemos recibido el cariño. Bueno, buenas tardes, buenas tardes. En el campamento hemos disfrutado haciendo los directos. Con el apoyo de la gente del bike y de nuestros canales y eso, que nos hemos sentido muy queridos. Pero en carrera han dolió las piernas. Igualmente hay que decir que los vatios de menos a más, hoy con 63 kilos, bueno, yo he ido tirando 240 vatios de media. O sea, esto es para que sepa el octavo día. Y recorrido anti-víscer, eh. El día que pongan 4 centímetros y se la lleva, vamos, una pata, pero bueno. Bueno, decir a todo el mundo que muchas gracias por nuestro apoyo. No ha podido ser, pero seguiremos contando a nuestras vivencias desde dentro. Un saludo. Un novicioso atupe, gallos. Un saludo. Un saludo.